Bueno, Pablo, ¿dónde nos encontramos? Hola, Fede. Y yo diría mi santuario, mi lugar, mi cabla tierra, mi hobby. Hablando de hobby, lo vivís desde muy chico al automovilismo, ¿no? Está a la vista. Sí, mi viejo de chiquito seguíamos las carreras de TC, bueno, en general el automovilismo, y toda la vida me gustaron los autitos de colección, de hecho todavía tengo casi 40 años y en colección tengo autitos de esa época, pero bueno, ya hace varios años que vengo con este hobby y que realmente hoy en la situación del país es caro, pero es muy lindo, la verdad. ¿Cuándo arrancó la pasión? Porque uno de chico por ahí, como bien narrás, lo va, como quien dice, mamando de los padres, es la cultura misma, ¿no? Generación en generación va traspasando. Sí, qué sé yo, mi abuelo siempre fue fanático de las carreras, de hecho mi abuelo cuando Roberto falleció, Roberto Mogra hablamos, era empleado de él, tenía un contacto muy cercano, yo de chico me fomenté ahí en ese ambiente y me gustó siempre. Y bueno, de chico lo vas palpando y te va gustando y te das cuenta que te sale de adentro sin querer y por ahí un poco como que lo querés dejar y te lleva solo. Si vos ves acá, si bien yo soy fanático enfermo del Chevrolet, empecé a coleccionar el Chevrolet y terminé comprando de todo después porque el espectro es grandísimo. Económicamente, si tuviera una función económica mejor, tendría cuatro veces más de lo que tengo hoy. Hablando de números, en este caso no desde lo monetario, sino desde lo sentimental, desde los autos, ¿cuántas unidades aproximadas tenés? Y con tan, o sea, no te puedo decir exactamente un número, pero deben estar entre los 1.600, casi 1.700 autos. Para la edad mía y para allá te vuelvo a decir, la función económica es una barbaridad mucho porque le agradezco a Río del laburo que tengo, soy empleado bancario y la verdad que es un buen laburo y me dio la posibilidad hasta que permanecí una familia de poder comprar y poder tener lo que tengo que hoy, si bien te das un gusto de vez en cuando, no es tanto como antes cuando el dólar estaba más equiparado, los precios eran diferentes porque la mayoría de todos estos autos que se ven acá no se fabrican acá en Argentina. O sea, las fábricas son norteamericanas o europeas y no se consiguen, los precios hoy son todos en dólares. Los que sí se consiguen son por ahí más los tradicionales de Argentina, de nuestro turismo carretera. O sea, recién nombrabas a Mouras, pero bueno, vemos autos de diferentes categorías y también tenés toda la colección del turismo de carretera, justamente, ¿no? La colección del turismo de carretera fue algo que la verdad que cambió un poco a los coleccionistas de autos en escala. De acá a la Argentina nos cambió muchísimo, ¿por qué? Porque los autos salieron muy bien, o sea, son autos de muy buena calidad y hoy te permite con un auto poder modificar y tener tres autos o cuatro diferentes de un mismo piloto. Si bien en la colección del turismo de carretera ya terminó y volvió a salir tres o cuatro veces, también estaba la colección de autos de la Argentina, que tenemos acá a mi derecha, debe haber doscientos y pico autos en una vitrina que parece que es una especie de cochera. Hay tres o cuatro colecciones diferentes ahí y eso estaba dentro de los números que uno podía comprar y se podía manejar, pero bueno, en cantidad sí, hay mucho y ya te vuelvo a repetir, hoy se maneja ese mercado de autos chiquititos que es la escala 1.43, que son los de la colección de autos inolvidables y los ETC, pero hay infinidad de escalas e infinidad de modelos para comprar. Antes de iniciar la nota me nombrabas y me mostrabas el último que compraste, pero ¿recordás cuál fue el primero? Con el trabajo del banco, el primero que compré fue este auto que está acá arriba, que es el General Lee de los Duques de Taza. Fue el primer auto que compré con el abuelo del banco. Una satisfacción inolvidable, no me olvido nunca más. ¿En qué año fue? Y más o menos alrededor del año 2005, más o menos, fines del 2005. ¿Y a partir de ahí ya no paraste? No, porque no parás, porque ves eso y te gusta otro y si bien hoy tengo 40 años y estoy ya, como que venís de vuelta, te vas a algún lugar sin ir más lejos, el fin de semana estuve en una fiesta y había autos y los vio con el vuelvo del ojo, parezco un chico de 4 años cuando entré en la juguetería. Es una pasión que no tiene líneas. Hablando de juguetes también, recién me mostrabas que, y se te nota cuando lo expresás, que estabas desarmando, modificando, un poco también jugando a ser mecánico, que tan relacionado está con la actividad obviamente. Te volví a repetir, te vuelvo a repetir, o sea, la colección de autos del turismo de carretera te permite, con un auto de un piloto, poder hacer 3 o 4 diferentes, y como yo, como todo el mundo acá, soy muy fanático de Roberto Mogli, y ese auto no está en la colección, estoy tratando de hacerlo para que me quede en la colección mía. ¿Tenés alguna opinión, ya que estamos hablando del TC, respecto del ingreso de Toyota? Si vos me preguntás a mí, yo para mí es una aberración, una falta de respeto a la gente, pero bueno, en esta sociedad que estamos viviendo hay que ser un poco abiertos en opiniones y ver las posibilidades, si vos me ponés a mirar para atrás, en la época del turismo de carretera, en el año 70, por ahí, estaban corriendo en las copesitas y empezó a ingresar el 400, la Chevy, y la gente mucho no la aceptaba, y son los autos que están corriendo hoy. Yo no creo que el Toyota Campbell sea un auto clásico que la gente pueda fanatizar, o pueda, incluso no es una marca que corría el turismo de carretera. Pero bueno, no me gusta, yo para mí no va a funcionar, va a ser algo que va a quedar en la nada, o sea, es una inversión que le deja plata a la gasa del TC, porque es un ente recaudador, pero creo que va a quedar ahí. ¿Tenés la misma opinión respecto de lo que son las TC Pickup? No, las TC Pickup, de hecho, el fin de semana estuve mirando una en Primo Carretera, con un casco de una camioneta, yo creo que sería un poco más divertido si se salieran del circuito de la plata, si corrieran otros circuitos más llevaderos o más entretenidos, por ahí sería mucho mejor. Volviendo ahora sí a la colección, vuelvo a consultarte, ¿no? Y Adrede, ¿en dónde estamos parados acá? Y esto, la realidad es que es mi propia casa, hace dos años que vivo acá y tengo pitos por todos lados, pero bueno, la idea es poder tratar de ubicarlos bien, acá los voy poniendo donde puedo y fabricando muebles a medida para ponerlos, pero la realidad es que se necesita mucho dinero para tener algo bien acorde, en breve estoy por hacer una modificación de sacar estos muebles que tengo acá atrás y hacer un estante uniforme como para poder darle más lugar porque se estropean. Yo te mostré hoy, tengo acá un cajón anillo en autos más grandes y la realidad es que es una lástima que se estropeen, pero bueno, por una cuestión de espacio tengo muchos autos guardados adentro que no te los pongan. O sea, te los puedo mostrar pero no los puedo exhibir porque están apilados por una cuestión de espacio. Y justamente hablando de la cantidad de todo este volumen de autos, históricos, clásicos, de películas actuales, es un trabajo también extra justamente el mantenerlos limpios, cuidados. Sí, la realidad es que cuando vos haces el mueble se trata de hacer un mueble lo más hermético posible para que no le entre tierra, porque el hecho de que le entre tierra implica que vos los limpies, que no está mal, pero el hecho de limpiarlos también implica que se rompan porque tienen piezas muy delicadas, como por ejemplo lo primero que se estropea es un espejo, o imaginate que un auto en escala 1.43 mide más o menos 10 centímetros y un espejo puede medir un centímetro. Vos lo enganchás con cualquier cosa y se sale, y es muy fácil el que se pierda. Entonces hay que tener un cuidado muy desactivo para limpiarlos, y en ese caso me dedico únicamente yo, no dejo de toque a nadie. ¿Qué significa el automovilismo en general para vos? Ya lo venís un poco diciendo, es parte de tu vida desde chico, pero bueno, justamente en este santuario, como vos decís, se resignifica día a día, calculo. Te lo digo, no sé, como explicarte en términos fierreros, me corren hasta, en vez de sangre por las venas, soy fanático del automovilismo, me gustó toda la vida, me vuelvo loco, me gusta cualquier auto que ruede, más fanático del turismo de carretera, obviamente, soy fanático enfermo de Guillermo Martelli, de hecho tuve unos contactos muy cercanos con él en su momento, pero sí, el automovilismo en general me gusta, todos los autos, de hecho, la pasión que le pongo a mi auto, tuve toda la vida, la ilusión de tener el auto, y me logré comprar el auto el año pasado, y hoy estoy con eso, para mí es un chiche, y todo lo que veo, o sea, hasta lo que me gusta, que soy antifor, un Falcon que está lindo, me acerco y se lo halago al flaco que le gusta, porque la realidad es que es un auto también, es algo que uno lo palpa de chico, y te digo la verdad, escucho un auto de carrera y se me pone la piel de gallina. Bueno, justamente, también ahí va orientada la pregunta ahora, porque acá, vos decís, el fanatismo brota en todo lugar de tu casa, en tu vida, pero tenés autos de diferentes marcas, de diferentes nacionalidades, y también eso trasciende justamente al fanatismo por un color, por un deportista, por el automovilismo en sí, la pasión. Sí, sí, obviamente, obviamente que, si vos ponés a mirar, acá atrás de mi espalda, tengo autos de Ford, soy un chachorre, pero autos de Ford acá abajo hay un montón, y eso trasciende porque son autos, te lo pongo un ejemplo, como un piloto de una carretera, el Pato Silva fue un piloto de Ford toda la vida, y yo siempre lo admiré por la clase piloto que es, y hoy no lástima que lo esté corriendo, pero como flaco traverso de correr con todas las marcas, nadie le puede sacar mérito a lo que fue. De hecho, yo soy fanático de Ortel y Ortel empezó corriendo con Ford, o sea, yo creo que trasciende, el fanatismo trasciende de las marcas, cuando te habló de la carretera, era chiquito, y empecé comprando Chevrolet, y después te empieza a gustar todo, o sea, porque te gusta todo. La verdad que es un hobby que a mí me vuelve la boca, me encanta, es más fuerte que yo. ¿Tenés contacto con otros coleccionistas? ¿Te han visitado? ¿Te han consultado? Acá en la zona, en Carlos Casares, por ejemplo, conozco poca gente que lo haga, pero sí conozco gente de afuera, y me hablo con un montón, de hecho, por ahí cuando tengo la posibilidad de comprar, consulto y compro, y de hecho, tengo muchos contactos con fabricantes, de gente que fabrica autos en escala, pero sí, es muy difícil, hay fiestas que se hacen, se hacen encuentros anuales, lo que pasa es que es muy difícil viajar, es difícil trasladarlos, porque los encuentros requieren que vos lleves autos, y tenés que estar preparado para llevarlos, porque se estropean, de hecho, en una fiesta de girasolos, los expuse y se me rompieron unos cuantos, entonces es difícil moverlos, y como todo fanatismo, uno los mezquina y los cuida, y los tenés como si fuera un bebé, no los querés que se estropeen, ¿no? ¿Sigue avanzando en la pista esta iniciativa que has tenido allá por 2005? ¿Tenés algún tope que te pones? ¿Cómo sigue esto? Porque es inmenso lo que tenés acá. El tope lo da de acuerdo a la prioridad, o el avance que vos tengas, lo da de acuerdo a la prioridad que vos tengas en la vida, o sea, a veces esto lo tenés que hoy, en la actualidad, tiene que ser algo que, un mango que te sobre, que lo puedas comprar, porque la realidad es que uno por ahí tiene prioridades como hijos, mantenimiento de una casa, impuestos, y esto realmente es algo que vos lo comprás si queda estático en un lugar, o sea que lo podés comprar si tenés un sobrante, y es un gusto que te das de vez en cuando, o sea, no se puede estar continuamente comprando, obviamente que si tenés una entrada de dinero muy elevada y lo podés destinar, perfecto y felicito el que lo haga, pero de hecho conozco gente que grande, por ejemplo el suegro de Gabriel Ponce de León, que vive en Neuquén, tiene una condición de 15.000 autos y sigue comprando, pero bueno, va de acuerdo, ya te digo, a la prioridad económica que uno tenga. ¿Pasás horas acá adentro, o ya forma parte también del paisaje de la casa? Al principio cuando recién los pones es como que los mirás, pero ya después llega un momento que está acostumbrada, la gente que viene por primera vez se vuelve loca, y tampoco queda una hora mirándolo, y los mire y todo, yo ya estoy acostumbrado, y me mueve uno al lugar y me doy cuenta, pero bueno, sí, por ahí miro, toco, cuando estoy aburrido por ahí de hace mucho lugar, lo saco uno, lo limpio, lo miro, o por ahí los cambio de lugar, pero sí, forma parte del paisaje de mi casa. Pablo, gracias por estar en Historias con Frecuencia, y un mensaje para los amantes como vos del automovilismo, los de Chevrolet en particular, ¿qué es tu marca? No sé yo, el tema del coleccionista es algo muy particular, hay gente que te critica por el lado de afuera, y te dice, ni loco gasto eso, pero es algo que lo tenés que tener adentro, o sea, si vos tenés la ilusión, o tenés la vocación de querer comprarte algo que te guste, yo creo que lo tenés que hacer mientras puedas, es algo muy lindo, es una satisfacción, cuando vos compras algo por internet y te lo traen, ver ese paquete hasta que lo abrís, es como si a un chivo le regalás una golosina. Y con respecto a Chevrolet, bueno, la pasión, nunca se muere, tengo contacto, porque estoy en el Museo de Moura, tengo contacto con la gente de Chevrolet, y la verdad que me vuelvo loco, soy fanático, y me encanta, y voy a seguir hasta el día que pueda, de hecho, ya te digo, tengo mucha cantidad de otro Chevrolet, quiero comprar más, pero bueno, de a poquito vamos a ir completando.